Fue de la buena vibra que nos dieron, nos quedamos mucha energía, así que yo quiero intentar... Mirá, ahí hay argentinos comiendo o algún... No, esos no son argentinos, allá veo argentinos, allá veo argentinos, otro con la camiseta... Tiene un detector de argentinos, tiene una aplicación que le detecta a los argentinos. O mucho... Sí, no, eso también, ¿sabés qué no? ¿Sabés qué eso? Me parece que no. Ahí está. Porque ya veo a las mujeres... O ahí pidieron justo la cena, ¿eh? ¿Vos? ¿Qué haces? Charly, ya, ¿cómo andás? Charly, ¿qué te contraste? Bueno, Charly es freestyler, lo tuvimos, lo tuvimos mientras pasa el garzón, lo tuvimos... Charly es uno de los freestylers más reconocidos de Argentina y del mundo, podemos decir. Bueno, ¿qué viniste a hacer acá? Vine a trabajar con Qatar Foundation, estamos haciendo shows de freestyle fútbol alrededor del estadio de Education City. Bueno, ¿y cómo ves Argentina, como hincha, cómo ves Argentina? Eh, lamentablemente no pude ver bien el partido, porque estuve haciendo show ese día y estaba ahí con el celular que se me trababa, el 4G, me quería matar. Me llegaron la notificación del penal, que hicimos el gol, súper contento. ¿Pero se puede? ¿Hay ilusión? Sí, hay ilusión, obviamente, sí, sí, obviamente creo que van a ser más complicados los partidos de ahora. Está golpeado, está golpeado. Pero, sí, como que dije, todos esperamos arrancar ganando, así que fue difícil. Bueno, gracias Charly. ¿Qué se pidió de cenar? ¿Qué se pidió de cenar? Otro de los... A ver, a ver, a ver, vení, vení, vení. ¿Qué se pidieron de cenar? Yo, Fettuccini con chicken, con pollo. Una pasta, una pasta. ¿Es caro comer acá? Está salado, sí, sí, está salado. ¿Cuánto, cuánto? Pero creo que acá me invita mi manager, así que... ¿Cuánto sale esto, aproximado? Este creo que está como 70 catarís, no sé cuánto. 70 catarís, hay que dividir por 4 y más o menos estamos en... 15, 20. 18, 18 dólares, más o menos. Ponle 20 con propina. Sí, 18 dólares. Comen 4 personas en bursaco, donde digo. Sí, sí, sí. Bueno, lo dejamos a Charly. Sí, sí, en verdad, técnicamente, ¿por qué? Porque estoy haciendo un cálculo un poquito más arriba, porque técnicamente es 3.65, 3.70. Acá, según nos contaban, está 3.65 reales el dólar hace 10 años, más o menos. No cambia. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero acá es así. Se divide más o menos por 4. Perfecto. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De Alemania? Está buscando un alemán, un japonés. A ver. ¿Estás de Alemania? No, de América. Ah, de América. Bueno, muchas gracias. No, no, sí, no, no, sí. Queríamos un alemán alemán que nos diga las sensaciones. Mientras lo busco, nosotros seguimos caminando por acá, por el centro de Doha. Espero no encontrarme con otros 4 cordobeses que me disfracen, pero vamos a apuntar a los alemanes, me parece. Genial, genial. Muy bien. Dale, Gus. Enseguida volvemos, ¿eh? Mucha facha, ¿eh? Ahí.